¿Promete trabajar por la seguridad de los jalapanecos? Así lo dijo Henry Emilio Cabrera Delgado, el nuevo comisario de la Policía Nacional Civil en Jalapa. Continuación los detalles. Mi nombre es Henry Cabrera Delgado, soy comisario de la PNC, vengo procedente de la comisaría 3383. Sí, las órdenes del señor director general son precisas para mejorar la seguridad del departamento, así como las estrategias a implementar en operatividad. Y pues recordemos que también ya tenemos a escasos días la primera vuelta de las elecciones de nuestro país y pues nos estamos enfocando directamente en esto. Ya en horas de la mañana pues me reuní aquí con mi jefe de operaciones, quien es el brazo derecho del jefe de comisaría para comenzar a trabajar en conjunto y así sacar adelante el departamento de Jalapa. Sí, fíjense que el programa de la platicación ya está realizado y nosotros vamos a tratar de afinar los últimos detalles con el delegado departamental del Tribunal Supremo Electoral. Lo que hemos avanzado, lo que el comisario de operaciones me ha puesto al tanto, que se ha avanzado en los respectivos análisis. Recuerda que las planificaciones que realiza la PNC se inicia con los análisis de riesgos y pues se toman en consideración los hechos pasados para ver qué municipios tienen o han tenido problemas y ver si van a ser reincidentes en problemas o no. Esos son los análisis. Para posterior pues igual ya definir conforme a los diferentes puntos de centro de votación, así como mesas, para ya hacer la planificación directamente de cuánto personal va a estar cumpliendo cada centro de votación. Sí, definitivamente, y definitivamente los lugares en donde ha habido incidencia pues se van a tener en consideración. Les soy honesto que como yo pues el día de ayer a ahora en la noche me hice presente a esta comisaría. Lo poco que he visto, hemos analizado, hemos visto ahí los análisis que se han realizado conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral que hay otro municipio, que no tengo el nombre en mente, que hay probabilidad de que tenga incidencia. Entonces, conforme a los análisis que se continuarán realizando en las diferentes mesas de trabajo, así se redoblará la seguridad. Sí, mire, los objetivos son claros. Entonces, lo que el mando superior exige es trabajo, ¿verdad? Es trabajo y inculcarle al personal que se trabaje con responsabilidad, con raíz y que evitemos estarnos metiendo problemas, ¿verdad? Recuerden que en la institución es bastante, el trabajo policial es bastante delicado y tanto como en lo penal como en lo administrativo tienen sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues esa mística es la que se trae y continuar trabajando para la institución, o sea, no para una persona, sino que institucionalmente, para que nuestra institución día a día, pues, se fortalezca más. Fíjese que en un momento, pues, tengo entendido que solo estos cambios son los que se han dado, pero ya más cambios, pues, sí es ya decisión del mando superior. El día de hoy, en la tarde, pues, ya fuimos convocados por el jefe distrito para la respectiva reunión y a la vez para presentarme ahí con los diferentes mandos de las comisarías que agotinan el distrito 2, que es, que pertenece a Jalapa. Y también, pues, vamos a comenzar a hacer los enlaces con el señor gobernador, con las diferentes autoridades, tanto locales como el OJ y Derechos Humanos, que son instituciones de que vienen a ser parte y son una fortaleza para nuestra institución como la PNC. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.